El Cachibache late por ti, si te voy a morir necesito que me de marcha para seguir y rom, rom, me has cambiado por un carro, rom, rom y no me quieren tus papás ese día que te vi abrazada con otro, no sabía que eras así, me sentí como un tonto no sabía que hacer, no sabía que decir, se quebraba mi alma y mi sentir en tantas ocasiones yo todo te lo entregaba, eran mis emociones con las que tu jugabas no sabes lo que te haría porque no fueras así, lastima que eres mentira y me haces muy infeliz quiero volverte a pesar, quiero volverte a pasar, ahora te tengo que odiar, juro te voy a olvidar cada día, cada noche pero más en madrugada, recuerdo que tú y yo compartiamos una mirada no quería salir, no quería hablar con nadie, no quería sentir que no estabas en mis tardes y pienso que hice mal en que fallé y que te hice, solo sé que donde estés recordarás que te quise El Cachibache late por ti, si te voy a morir necesito que me de marcha para seguir y rom, rom me has cambiado por un carro, rom, rom y no me quieren tus papás El Cachibache late por ti, si te voy a morir necesito que me de marcha para seguir y rom, rom es que no creo que quieras, esa es la tu habilidad que tienes para engañar eres piraña en mi mar, de llamar infidelidad, por la soledad hago cuentas, invertir regalos y caras cenas, eso fue violento al menos pa' mi cartera, no eres lo que eras El Cachibache late por ti, si te voy a morir necesito que me de marcha para seguir y rom, rom me has cambiado por un carro, rom, rom y no me quieren tus papás No soy tan menoso pero yo por ti di todo, fue tu decisión cambiarme por un bobo siento los días extraños, me siento indiferente, solo pienso en ti caminando entre la gente tal vez tu padre piense que soy delincuente, tal vez tu madre cree que eres muy inocente El Cachibache late por ti, si te voy a morir necesito que me de marcha para seguir y rom, rom me has cambiado por un carro, rom, rom y no me quieren tus papás que me de marcha para seguir y rom, rom y no me quieren tus papás que me de marcha para seguir y rom, rom, rom y no me quiere que me de marcha para seguir y rom, rom y no me quiere